Basado en una historia real Plegarias por Bobby Oh God, I need you too I want to see your face 1982 I need you to listen I need you to answer I need you to listen I need you to answer Do not avoid my eyes Or let me anger you Do not toss me aside Oh God, do not drop me I need you to listen I need you to answer I need you to answer I need you to answer 1979, Walnut Creek, California I need you to listen Muy bien, ustedes dos, suficiente Te gusta, y creo que tú le gustas ¿Por qué no se lo dices tú, mamá? Quizás lo haga Aquí tienes, mamá Es un día maravilloso ¿En dónde está escrito esto? Aquellos que te aman, sean como el sol cuando se eleva con fuerza Corintios Jueces 531 Bien, abuela, ¿cuántos años tienes? No importa No se le pregunta a una dama cuántos años tiene Oh, eso, eso es sensacional Deja algo para mí No tienes imaginación ¡Qué bonito! ¿Quién te lo dio? Pues tú y Mary Acertaste, solo te puse a prueba Recuérdalo, mamá Estábamos en el centro comercial y dijiste que te gustaba Así que regresé y te lo compré Nancy, cariño, tráeme mi bolso ¿Por qué siempre tengo que traerte tu bolso? Es un ritual La más joven de las grífitas en los mandados Es verdad Abuela, abre el mío ¿Por qué los chicos nunca pueden traer el bolso? Nancy, espera, dame el bolso Sí, creo que me sienta ¿Qué opinas? Abuela, es un color de pintalabios hermoso ¡Hermoso! Oh, Ed, basta ya ¿Por qué? ¿Qué sucede? Es horrible Si me preguntan, los homosexuales deberían hacer una fila y ser fusilados ¿No dijiste lo mismo de los gigantes? ¿Qué dijiste? No importa ¿Qué es esto? Es un diario De recuerdos No necesito recuerdos Mamá ¿Qué? Yo iré No te compramos la pluma para escribir No puedes tomarlo personalmente Es la abuela Conoces la regla Es mala y después nos da permiso de burlarnos de ella Siempre está en contra mía A ti no te dice nada Eres su favorito ¿Qué se siente ser perfecto? ¿Yo perfecto? ¿Crees que soy perfecto? ¿Te has mirado en el espejo? Eres el siguiente ángel de Charlie ¿Me lo regalas? No lo quieres Bueno, me lo llevo En una semana lo llenaré Ahora vamos a celebrarle el diezmilavo cumpleaños a la abuela Estoy lista ¿Qué? Quiero ir más lejos ¿Ocurre algo? Creí que también querías Bueno No es lo que realmente tenía en mente De acuerdo No tiene que ser así Debo irme Tengo que madrugar ¿Pasa algo malo? No creo que esto vaya a funcionar Tenemos que romper Pero creí que me amabas Vine a conocer a tu familia No No quiero ir tan rápido Bueno No tienes que tomarlo tan serio, ¿sí? No es tu culpa Es mía Lo lamento De acuerdo Por la ekstra No 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 Oye, ¿me acompañas a ver esto? Estoy cansado ¿A quién más voy a decirle que me acompaña a ver una película en blanco y negro? Si no es de John Wayne, tu padre no está interesado Es de terror Esta escena es famosa ¿En serio? ¿Sabes cómo hicieron para que el vaso de leche brillara? ¿Cómo? Hitchcock colocó un bombillo dentro del vaso para que la gente entendiera que la leche estaba envenenada ¿En serio? Vaya, qué astuto ¿Cómo lo supiste? Porque soy brillante Lo eres Tómalo, ya comí mucho Creo que algo anda mal conmigo Eso es seguro ¿Qué crees que haría mamá si descubriera que alguno de los dos es un psicópata? ¿No crees que ella se dio cuenta? Ya sabes, como siempre anda diciendo que la familia estará unida en el más allá ¿Qué pasaría si alguno de nosotros es un pecador? Si pecaste con Michelle Prometo no contarlo No es eso Estoy pensando en general Ya sabes Piensas demasiado Es peligroso Por eso lo evito a toda costa Sí Me alegra que hablemos Ahora sí en serio ¿Pasa algo malo? No Bien, porque soy tu hermano mayor Y debo cuidarte ¿Cómo estás, Bobby? ¿A dónde vas? Hola, Bobby Hola, Cheryl No es tu tipo Se maquilla demasiado ¿Qué pasa con Michelle? Nosotros terminamos Nos vemos luego No digo la verdad Me siento como al borde de un precipicio Mirándose a una ola que se estrella Sin tener a dónde ir Sino hacia abajo Solía tener estos sueños Donde volaba y me sentía libre Pero y ahora que vuelo Siento miedo Están los cables del teléfono Y los cables eléctricos Qué doloroso sería estrellarme con uno de ellos Me pregunto si alguna vez volveré a sentirme libre Te gustan las ostras Cuando me las dan, amo Te gustan los caracoles No, amo ¿Consideras moral comer ostras e inmoral comer caracoles? No, amo Quiero que regreses con los tuyos Te lo suplico Es a mí y a quien quieres O al ejército Hola Bobby 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 ¿Qué hiciste? Dímelo ¿Te las tomaste? Vamos, dímelo No ¿Dices la verdad? No pude hacerlo, ¿de acuerdo? Déjame en paz Quería hacerlo, pero no pude ¿Qué está pasando contigo? ¿Sabes por qué no pude? Porque es pecado Bobby, dime de qué estás hablando No quería ir al infierno Pero lo haré ¿De qué hablas? Esto es peor Bobby, me estás asustando ¿Qué está pasando? Todos me odiarán Lo sé Si se enteran de la verdad Me odiarán No Sin importar lo que sea Se lo diremos a mamá No No, mamá no lo entendería No puede saberlo Entonces dímelo ahora mismo No soy como tú, Ed ¿Y qué? Sigo intentándolo Sigo diciéndome Que algún día Despertaré Y que todo será diferente Pero no es así No sueño con chicas Como tú, Ed Sueño con chicos ¿Eres Homosexual? ¿Lo ves? Incluso lo dijiste Como si me odiaras Bobby, por favor No es así No sé qué hacer Se lo diremos a papá y a mamá No No Pueden ayudar, Bobby Siempre quieren que acudamos a ellos Pueden hacerlo No puedo ¿Sí? Y tú tampoco le dirás nada Prométemelo Prométeme que no le dirás nada Ed, prométemelo Está bien Lo prometo Mamá, siempre dijiste Que si algo malo le pasa A uno de tus hijos Debía venir a hablarte ¿Qué hiciste? No soy yo Es Bobby ¿Qué pasa? No quería decírtelo Pero Lo veo tan mal Y estoy realmente preocupado por él Piensa que es Cree que es homosexual No lo es Él no quería que te contara Pero iba a tomarse un frasco de aspirinas Sí Y Y me lo contó No puede ser muy dura con él Tranquilo, tranquilo ¿Bien? Me alegra que me lo hayas dicho No hay duda en mi mente Que Dios puede manejar esto Él nos ayudará Sanará a Bobby Escúchame Para poder estar juntos En el reino de Dios No podemos perdernos No podemos pecar así Y ese es un pecado horrible La Biblia lo llama abominación En Levítico Si un hombre duerme con otro hombre Los dos merecen la pena de muerte No arriesgaré Que mi familia no pueda estar junta En la otra vida Leury ¿Podrías por favor Preocuparte por esta vida Antes que de la próxima? ¿Qué está pasando? ¿Hay algún problema Del que quieras hablarnos? No Bobby Si hay algo malo Que quieras compartir Con tu familia ¿Cómo pudiste? Vamos Bobby ¡Te voy a matar! ¡No! ¡Es suficiente! ¡No! ¡Te voy a matar! ¡Estaba preocupado por ti! ¡Confía en ti! ¡Cálmate! ¿Qué se suponía que hiciera? Ed, Ed Encuentra algo que hacer ¿De acuerdo? Bobby Somos tu familia Lo resolveremos Sé que si confiamos en Dios Podemos solucionarlo Es curable con su ayuda Lo lamento No puedo evitarlo Ni siquiera quiero hacerlo Mamá ¿Qué hago? Bobby No eres homosexual Probablemente No has conocido A una chica Que realmente te atraiga Por favor Mamá No se lo digas a nadie Por favor Mamá Tranquilo Tranquilo Todo va a estar bien ¡Shh! Estaba preocupado por ti ¿Qué se suponía que hiciera? Me voy de aquí Muchas gracias de nuevo Por sintonizarnos Soy el Pastor Raymond Tomaremos otra llamada Esta es de Melissa En Concord Gracias, Reverendo Mi hermana cometió Un terrible error Pecó Y murió En un trágico accidente De auto Escúchame, Bobby Te aconsejo que vivas De acuerdo a tu nueva vida En el Santo Espíritu Y así no harás Lo que tu naturaleza pecadora Desea que hagas Cuando el Santo Espíritu Controla tu vida Recibes amor Alegría Amabilidad Bondad Y autocontrol ¿Deben saberlo todos? Somos tu familia Te amamos Mamá ¿Has visto mi pinza De risada y cabello? Soy puro de corazón Soy bondad de Dios Todavía te amamos Bobby Sí, gracias ¿Puedo tener privacidad? Señores A la sección De empaque Señores Hola, Mary Hola Señora Dalton Tiene una llamada Si un homosexual Si un homosexual Quiere dejar atrás Su homosexualidad Y encuentra un psiquiatra Que sabe cómo curar La homosexualidad Podría tener Todas las posibilidades De convertirse En un feliz Y bien adaptado Heterosexual ¿Escuchas a veces voces? No ¿Escuchas a veces zumbidos? No ¿Es el teléfono? Eso fue una broma ¿Entonces crees ser homosexual? Bobby, ¿con cuántas chicas has estado? No lo sé Dos ¿Tuviste relaciones sexuales? ¿Entonces no estás seguro De lo que dices? Solo Siento cosas Ya sabe No estoy seguro Solo Siento cosas ¿Quieres ser homosexual, Bobby? Solo quiero estar cerca De mi familia Siento como si hubiera resbalado Y no puedo Ponerme de pie No podré ayudarte Si no respondes Todas mis preguntas No No quiero ser homosexual Hablaré con tu madre A solas unos minutos ¿De acuerdo? Ella quiere hablar contigo Puede curarse ¿Verdad? Tiene realmente que desear trabajar en ello Oh, sí, lo quiere Lo quiere Y creo que sería bueno Sería importante Que su esposo asistiera a la terapia Claro ¿Cómo te fue? Dijo que debemos pasar más tiempo juntos Quizá ustedes dos deberían pasar más tiempo juntos Sí, seguro ¿Eso fue todo por 60 dólares la hora? También quiere que los tres asistamos a unas cuantas sesiones juntos ¿Entonces es culpa nuestra? No, no, no estoy seguro de eso Bob, escucha Quiero que seas parte de esto No puedo hacerlo sola Leí que los homosexuales tienen sexo en los baños públicos Y reclutan niños ¿De qué estás hablando? ¿Crees que fue reclutado? Vamos, Mero Estás exagerando Tenemos que hacer algo al respecto No voy a perderlo Te pedimos, Señor Que mantengas a Bobby a salvo de la tentación Por favor, ayúdalo Para que recobre su pureza de corazón ¿Crees que esto me curará? Bobby, debes confiar que Dios te sanará Y Satán tratará de desalentarte ¿Confías en Dios? Sí Si me dejará dormir Cuando la tentación te rodea Tu fe no es suficiente Requieres disciplina No solo mental, sino física ¿Quién quiere compartir su historia? Yo solía ser muy infeliz Me quedaba despierta en la noche Era grosera con mi madre Desde que estoy aquí Y acepté a Jesús como mi salvador Cambié Mamá y yo ahora somos amigas Grandioso, Terry Ese es el poder de la oración Y de un trabajo fuerte Bobby, ¿qué hay contigo? ¿Cómo te sientes? Bien Bueno, te sientes mejor, ¿verdad? Puedo verlo en tus ojos Valió la pena el esfuerzo Sí Cantemos, ¿sí? Amazing grace How sweet the sound That made the best like me Nada de lo que hago parece hacer la diferencia Intento actuar como ellos, pero parece imposible Es horrible sentir que estoy caminando directo a las llamas del infierno Peor aún es que todos te digan lo fácil que es la solución No saben lo que es estar en mis zapatos Estoy corriendo, no como comida basura Qué bien Sí, bueno, pero... No sé cuál es el punto No tengo acné, pero todo lo demás sigue igual Tienes que esforzarte ¿Te gusta la gente de tu grupo? Son amables Hay una chica Espero que te lo estés tomando en serio Te hablo de corazón, ojalá lo estés intentando Bobby, no puedo perderte No lo harás Ten fe Esto va a ser divertido ¿Cuándo fue la última vez que los varones Griffith fueron a excursionar juntos? Ven un segundo Adiós, Bobby Adiós Adiós ¿Cómo te fue en la escuela? Bien ¿Ya pensaste en tus planes? ¿Ir a la universidad? No, me refiero a tus planes de vida Pienso en ser escritor Bobby, siempre tuviste una gran imaginación y te apoyamos en eso Pero estás llegando a la edad donde tendrás que ser práctico Soñar es maravilloso cuando se es joven Pero realmente no tienen, no tienen un lugar en el mundo real Sí ¿Escuchaste lo que dije? Sí Bien, bien, andando, caminen de acuerdo ¿Cómo les fue? Estoy curado La pasamos bien ¿Hablaron? Sí, hablamos ¿Sobre qué hablaron? Mary, todo salió bien No, pero es importante Esto podría ayudarlo o acabarlo Hice lo mejor que pude ¿Es suficiente para ti? Muchas veces la confusión como la de Bobby Puede darse por una madre sobreprotectora o un padre distante Así eran mis padres y yo salí bien Bob ¿Sí? Necesitas participar en esto Estoy aquí en la sala, Mary ¿Sabes? Creo que... Fui un buen padre Quizá no lo sepa, pero a Bobby Nunca le gustó las cosas que le gustaban a su hermano o a otros niños Sencillamente, no estaba interesado Entonces no lo obligaré ¿Sí? Hola Bobby, soy Sheila Mamá, ¿quién es ella? Bueno, Sheila estudia en mi clase los domingos ¿Me arreglaste una cita? Necesitas salir con muchas niñas Tu padre también está de acuerdo Al menos la puedo escoger No hagas eso con tu brazo Diviértete Te ves guapo ¿Quieres un pedazo? No Para que tengas energía, llévatelo Hola ¿Quién es ella? Es mi hermano Ed Hola Hola, soy Sheila Gusto en conocerte Igualmente Hola Hola ¿Quieres conocer a mis amigos? Sí Ven ¿Alguna vez volverás a hablarme? Mira dónde me llevó ¿Y si quiere despedirse con un beso? Dile que eres... ¿Homosexual? Cuidado, maricón ¿Se lo contaste a tus amigos? Bobby, esos no son mis amigos ¡Les dijiste que soy gay! No se lo dije a nadie Deja de ser paranoico Ustedes me odian Creen que no veo lo que pasa, pero sí Debo irme Bobby Son las tres de la mañana Lo siento, no me di cuenta ¿Dónde estabas? Bobby ¿No estarías con homosexuales, verdad? No eres tú Es una tentación que se esfuerza por abrirse camino Debes orar más si quieres sanarte Buenas noches, mamá Pide perdón por eso ahora Si crees, recibirás lo que pides en oración Esto se ve delicioso Fue divertido, chicas Lo siento, pero debo irme Bien ¡Ay, está Bobby! Hola Hola ¿Dónde está Joey? Tenía que trabajar, así que me pidió que te recogiera Ven De nada ¿Qué pasa contigo? ¿Qué? ¿Crees que no noté eso? No querías que tus amigas me dieran Algunas personas no lo entenderían ¿Y ahora es tan obvio? ¿O se los dijiste, mamá? Mira lo que llevas puesto Te he dicho una y otra vez que no pongas tu brazo así Te hace ver como una niña y continúas haciéndolo Me vestí siempre así No, no siempre Has empeorado Bobby, ¿por qué haces esto? Trato de ayudarte No, no es así Tratas de ayudarte a ti No tiene que ver conmigo Tiene que ver con lo que la gente piensa sobre ti ¿Sobre qué dirán de tu hijo el maricón? ¿Qué pasa contigo, Bobby? Ya basta Maravilloso Genial Vámonos a casa ahora Caminaré Espera ¿A dónde vas? Es lo que Darryl dijo ¿Y qué dijo? Que estaba saliendo con él Sí, ¿seguro? Oye, ¿puedo invitarte a una copa? Bueno, está bien Muy bien Oye, ¿no te había visto, mamá? Sí, esto dijiste Mire que te ha llegado Me ha gustado mucho gusto Sí, tú también me gustas Eres muy atrasado Deberías darme tu teléfono Sí, sí, claro Sí Mira esto Oh, me encanta esa chaqueta Yo tampoco Sí, es bueno ¿Ve? No sé Dame un segundo Voy a ir al baño Claro Claro que sí Oye, no hagas eso Está bien La próxima semana, ¿no? ¿Veis? No te había visto antes Por acá Eres realmente hermoso Debo irme ¿Puedo llamarte? No Iglesia comunitaria Bobby Tranquila, estaba en la iglesia Hola, primo Tengo un nombre Primo hermoso ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Solo por hoy Me iré en la noche Vine a visitar a papá Pero no pude resistirme a verlos No es algo que escoges No puedes ir en contra Es igual que decir que robar no es una opción ¿Qué? Tía, Mary, el almuerzo está delicioso Joy tiene razón, Bobby La Biblia dice que los hombres que cometen actos vergonzosos con otros hombres Reciben la debida pena por sus errores Simplemente no cambias No puedo borrar lo que está en la Biblia Personalmente creo que la gente debe amar a quien quiera Mencioné lo delicioso que está el almuerzo Hasta los animales saben con quién hacerlo La verdad mi perro lo hace con la almohada ¿Podríamos encontrar algo diferente de qué hablar? Sí Bobby, es tu turno ¿Por qué no nos cuentas cómo te va en la escuela? Yo abandoné la escuela ¿Qué dices? ¿Y qué hay de la universidad? No iré Genial ¿Qué sigue? ¿Arruinarás tu vida? Bueno, es mi vida la que arruinaré ¿Ocurre lo mismo en todas las comidas? Casi siempre Deberías venir a visitarme a Portland Es maravilloso Solía envidiarte Cuando venía acá con papá y mamá Quería que mis padres fueran igual que los tuyos Parecían tan unidos Todo eso terminó Creo que aman al pecador y no al pecado Deben amar a su hijo sin importar cuál sea el pecado ¿Eso sonó bien? Voy a escribir mi propia Biblia ¿Has pensado en ir a Portland? Hola, señora Griffith ¿Está Bobby? Bobby, es suficiente con que salgas de noche a quien sabe qué lugares Pero traer a esos anormales a mi casa Es también mi casa y son mis amigos ¿Crees que en realidad lo son? Ahora también es pecado tener amigos La pasamos bien, ¿de acuerdo? Fuimos al Rocky Horror juntos ¿Significa eso que todos seremos castigados? Bobby, creí que te habías curado ¿Cuándo? Cuando me sentía miserable ¿Te parecía que estaba mejorando? Tienes razón, mamá Estoy destinado al infierno No digas eso, por favor, Bobby Es lo que dice tu Biblia La Biblia dice que también la gente puede cambiar Lo intenté, mamá Pero no puedo ¿Por qué continúas escogiendo eso? ¿Por qué escogería eso? ¿Por qué iba a escoger que mi familia entera me odiara? Te amamos, Bobby No puedes ver que es por eso que hacemos esto Es así como sientes el amor, mamá Que te diviertas en Portland Una nueva camisa para tus vacaciones Espero que te guste Promete que escribirás y llamarás todo el tiempo Son solo dos meses Conduzca con cuidado No se preocupe, señora Me llamas cuando llegues a Portland Te grabé esto Con... Tus iniciales Oye, cuidado, amigo Los quiero a todos Adiós, que te diviertas Adiós, Bobby Que te vaya bien Adiós Adiós Me alegra alejarme de Walnut Creek Siento como si fuera una nueva vida Un nuevo día Y tendré éxito en todo lo que hago Mi objetivo es lograr un sentimiento de orgullo Y de valor como ser humano Hermoso primo Ven aquí Bienvenido a Portland Créeme, no encontrarás clubes como estos allá en casa Increíble Bienvenido al país de las maravillas, primo Esto es increíble Vamos a divertirnos Oh, 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 oh Baby, no more Listen to the music Baby ¡Janet! Este es mi primo, Bobby Finalmente puedo conocerte, Bobby Janet dice que tu papá y tu mamá quieren sanar tu homosexualidad Sí, bueno, mis padres no lo pueden entender ¿Los tuyos sí? Al comienzo no, pero eventualmente lo hicieron ¿Cómo hiciste para que cambiaran? Un día les dije, ¿me aceptan como soy o se olvidan de mí? Sé que mamá quiere lo mejor para mí Pero no sé si llegará a aceptarme Pero no dejes de intentarlo Ahora que lo sabes, ¿cómo hablar con tus padres de homosexualidad? Que tengas un buen viaje Gracias No dejes que te humille Y no temas enfrentártelo Estos dos meses pasaron muy rápido Te llamaré cuando llegue Será mejor Bueno, miren quién llegó Hola, papá Oye, ven aquí Justo a tiempo para la cena, adelante Qué divertido, genial ¿Cómo te fue en Portland? Sí Es maravilloso Qué bien Estoy pensando en mudarme allá un tiempo Vaya ¿Mudarte? Conocí a alguien Un chico Niñas, ¿quieren ayudarme con esto, por favor? ¿Se supone que finjamos no haber escuchado eso? Sí Bobby No era el momento correcto Lo sé Lo siento Debes pensar en entrar a la universidad en otoño Primero debes tener tu título Está bien tomarse un descanso Pero luego hay que comenzar a... ¿Me escuchaste? No quiero saberlo Quiero que lo sepas Se llama David Siempre terminamos en el mismo lugar Si no llegamos a ningún sitio diferente No entremos en la discusión ¿No entiendes? Cuando estoy con él Me siento bien Me trata bien Es divertido e inteligente Basta, hablo en serio No quiero oírlo Sabes que no Pasé el último año escuchándote Y por primera vez en tu vida Me vas a escuchar Me siento bien cuando estoy con David Pero si me toca en público Oh Dios, perdóname Me besa Me retiro Me avergüenza Porque sabes que no está bien Me enseñaste que estaba mal No lo digo yo Lo dice la Biblia No es la Biblia Eres tú ¿Por qué no lo admites? ¿Por qué no admites que no soportas lo que soy? En lo que te convertiste Lo que soy, mamá Lamento no ser el pequeño y perfecto Bobby Que siempre quisiste que fuera Pero no puedo disculparme por eso, mamá Acéptame como soy u olvídame No tendré un hijo homosexual Entonces, mamá, no tendrás un hijo Perfecto Bobby ¿Creíste que iba a cambiar? Lo dijo en serio Lo dijo en serio Realmente quiero que seas feliz Y creo que eres maravilloso Sin importar que ella nunca lo aceptará Tu vida será muy solitaria porque nunca serás bienvenido aquí Ni en Navidad Ni en Navidad Ni en acción de gracias Nada No te preocupes por mamá Lo entenderá No apostaré por ello Aquí tienes Los pantalones de paracaidismo Gracias Te enviaré mi novela cuando la escriba Adiós, Buffy Cuídense, ¿de acuerdo? Conduce con cuidado Cuídate Cuídate Doctora Rajin La cirugía La cirugía La mayoría de los casos de enfermedades venéreas que encontramos hoy Parecen estar centrados en la comunidad homosexual Y el fenómeno del SIDA se está conociendo en todos los medios como la enfermedad de los homosexuales Vaya, tu mamá se acordó de tu cumpleaños Ninguna tarjeta Un suéter y SIDA La ira de Dios Vaya Feliz cumpleaños No puedes esperar nada diferente de ella, Bobby No va a cambiar Los cumpleaños eran importantes para nosotros Ya no somos nosotros No puedo sacármelo de la cabeza Llegó David Hablamos luego ¿Seguro que está bien? Les encantarás Les encantarás Andando Papá, ¿tenías que contar esa historia? Creí que debía hacerlo Sí Y tengo otra docena más parecidas Sí, estás interesado, Bobby Oh, no, gracias ¿Seguro? Entonces, Bobby, háblanos un poco sobre ti Creciste en Walnut Creek, ¿verdad? Baby dice que tu familia es muy unida Sí ¿Cómo han tomado tus padres que seas homosexual? Nada bien Bueno, quizás sea difícil al comienzo Pero lo aceptarán Pareces un joven maravilloso Estoy segura que te aman Bien Brindo por eso Sí Salud Un placer conocerte, Bobby Y bien ¿Qué vamos a hacer más tarde? Es un pecado No es natural Nada de saber a sus padres Arruinarás tu vida Es un pecado Muy bien Entonces, ¿alguien quiere postre? ¿Por qué sigues prefiriendo esto, Bobby? Estupendo Gracias Es un pecado Es una abominación No es natural A veces me duele Estoy asustado y solo Estoy segura que te amo Estoy perdido Me estoy lentamente hundiendo en un lago muy profundo Una piscina sin fondo Ojalá pudiera arrastrarme bajo una roca y dormir para siempre Está comunicado con David En el momento no estoy en casa Por favor, deje su mensaje después del toro Responderé su mensaje inmediatamente Hola, David Habla, Bobby Creí que Estarías en casa Realmente necesito hablar con alguien Y esperaba encontrarte Y por favor Querido Señor Continúa condenando el centro del pecado de Bobby Que encuentre su camino El camino Hacia la pureza En lo correcto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es pecado No es natural Los pantalones de paracaidismo Y no temas enfrentártelo Personalmente creo que la gente debe amar a quien quiera ¿Cree que es homosexual? Bobby, somos tu familia Lo resolveremos Sé que si confiamos en Dios podemos solucionarlo Es curable con su ayuda ¿Cómo ha tomado a tus padres que seas homosexual? Y debo cuidarte ¿Por qué continúas escogiendo eso? Eres realmente hermoso Pero lo aceptarán No era el momento correcto No tendré un hijo homosexual Llegarás tarde a la escuela Tú te quedaste dormida Bien, entonces las dos llegaremos tarde Te espero en el auto Sí ¿Hola? Janet, ¿qué sucede? No ¿Qué pasa? No ¿Qué ocurre? ¡Vete de aquí! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Cómo estás, Janet? Mary, te están esperando en la puerta Quieren que lleves tu bolso Quizá uno de los niños necesita dinero ¿No puedes descansar? Los chicos siempre serán así Necesito un descanso ¿Qué ocurre? Bobby se suicidó ¿Qué? Saltó de un puente Murió Ayúdenme ¡Ayúdenme! Por Dios Déjenme salir Déjenme salir Mi hijo está muerto Déjenme salir Lo siento Escucha, Joey Habla más despacio ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No, 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 no Gracias, cariño La muerte de un ser amado es siempre trágica Pero la muerte de una persona joven es particularmente dolorosa Porque esa persona tenía toda la vida por delante Bobby solo tenía 20 años Nunca sabremos lo que hubiera podido ser o lo que había logrado Era un buen joven, pero estaba perdido Y al acceder a la tentación, se extravió Luego, desilusionado Escogió dar fin a su vida Ahora condenamos el pecado No al pecador Fue este pecado al que Bobby sucumbió Lo llevó a su infelicidad y a quitarse su propia vida Igual que la bondad atrae la bondad También el mal atrae el mal ¿Les parece esto bien? Se te acabaron los imparidades Mamá, ¿tú crees que Bobby se salvó? No lo sé El suicidio es un pecado Pero quizá Dios sabía que Bobby no estaba en sus cabales ¿Por qué razón Dios habría de permitir que Bobby fuera al infierno si estaba en su poder curarlo? No lo sé, Mary Contrólate La gente de por sí ya se siente bastante incómoda Gracias por venir Lo siento Señora Griffith Señor Griffith Soy David Fue amigo de Bobby Quiero ofrecerles mis condolencias Era un joven increíble Lo lamento Tía Mary David es una buena persona Todos los amigos de Bobby lo son Cuando Bobby vivía aquí lo teníamos controlado Luego se mudó a Portland y alguien puso todas esas ideas en su cabeza No fue así A David le importaba a Bobby Éramos su familia Sabíamos cómo ayudarle Quería cambiar Acercarse más a Dios Acercarse más a ti Entonces se sumergió más y más en ese estilo de vida Y ya no pudo salir ¿Crees todo lo que te dicen en la iglesia? Sé que tú y el tío Bobby lo amaban Pero ese sermón Bobby conocía las consecuencias de su estilo de vida bisexual Bobby era bueno Decente y maravilloso Alguien que no lo conocía Se paró allí Lo condenó Y ustedes lo dejaron Bobby hizo todo lo que pudo Para que tú lo aceptaras Él era bueno Inteligente y divertido Deberían ensalzarlo Lamento que no puedas verlo así Debes irte Bueno Deje sus cosas en la habitación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bobby! Hola mamá No vuelvas a hacerlo Bobby sabía que no era verdad Sabía que Dios te traería de nuevo a casa Mamá No te preocupes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy perdido, me estoy lentamente hundiendo en un lago muy profundo Una piscina sin fondo Ojalá pudiera arrastrarme bajo una roca y dormir para siempre Nadie me entiende Nadie en esta casa puede aceptar mi lado de la historia Puedo ver los ojos de Dios mirándome piadosamente No puedo dejar que nadie descubra que no soy heterosexual Sería humillante Mis amigos me odiarían Y mi familia también Mamá Los escuché hablar Gracias Dijeron que odiaban a los gays y que incluso Dios me odiaba Me asusta mucho escucharlos hablar así porque ahora hablan de mí No quiero escoger el pecado No lo quiero Estoy tan enojado y frustrado Dios, me parece que estoy al final de la cuerda ¿Por qué guarda silencio? Mayo 30 Barbecue en la casa Barbecue en la casa Me divertí mucho Mamá se divirtió Estaba muy feliz como la antigua mamá Por un segundo sentí que todo regresó a la normalidad Sonrió por algo que le dije Y en sus ojos vi que por un segundo olvidó lo que pensaba de mí La ira nunca brota Esa naturaleza tímida nunca dejará que la tormenta ocurra Pero está ahí en el horizonte Puedo sentir los ojos de Dios mirándome con piedad Pero no puede ayudarme Porque escogí el pecado por encima de la rectitud Disculpen Te encuentras bien Sí, de maravilla Creo que todos nos sentimos muy bien, ¿no es obvio? Eh, tenemos que afrontar esto como familia Eso también le dijiste a Bobby, pero no funcionó Maldición Yo iré Yo iré, disculpe Vamos Nancy Oye ¿Te gustaría ir a beber una cerveza? Oh No Ni siquiera pensó en lo que sería para nosotros Pudo haber llamado Cualquier cosa Pero él se vengo, ¿verdad? ¿Led? ¿Nada? Ni un adiós, ni una nota Nada Lo siento, Bobby Lo siento Ya estás feliz ¡Lo siento, Bobby! ¿Ya estás feliz? Ed Esa no es tu culpa Afuera deben existir otros bobis Otros jóvenes homosexuales Que están pensando en quitarse la vida ¿La iglesia les brinda ayuda? Hay otras iglesias que lo hacen El reverendo Joseph nos pidió que viniéramos a dar nuestras condolencias Podemos regresar en unas semanas Y ver cómo está la familia No, no lo entienden No sé qué hacer Necesito estar en paz con esto y no puedo El señor dice Los impuros serán lanzados al lago de fuego Bobby pecó Pero era puro de corazón Nunca hirió a nadie a propósito ¿Es suficiente? ¿Lo es? Querido Dios Mi relación contigo deja algo que desear Nunca te he pedido nada Solo te he dado como me enseñaron Tu Espíritu Santo me ha enseñado mucho Pero ahora necesito saber más Oye No No puedo Bien Creo que dormiré en la sala Iglesia comunitaria Hola Bien 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 Exactamente Sí ¿Meregrino que es Béna? ¿Cómo está? Mucho gusto Se han sido el reverendo Mucho gusto Muy bien Ah, qué bien Me alegra mucho Reverendo Soy Mary Griffith Encantado de tenerla con nosotros. Muchas gracias. La Biblia dice que la homosexualidad es un pecado castigado con la muerte. ¿Cree eso? Hay otras interpretaciones de la Biblia, señora Biffitt. Mi hijo era homosexual y se suicidó. ¿Existen otras interpretaciones para eso? Lo lamento. ¿Cuál era su nombre? ¿Bobby? Bobby Griffith. Lo vi aquí un par de veces. ¿A mí Bobby? Se sentaba siempre muy atrás. Luego dejó de venir. En verdad lo siento mucho. Usted debe ser... Necesito respuestas. Necesito saber dónde está ahora. ¿Es la homosexualidad un pecado imperdonable? El Levítico 18.22 dice que cuando un hombre duerme con otro hombre, es abominación. En ese tiempo una abominación no significaba un pecado. Significaba algo sucio. El Levítico también dice que comer mariscos es una abominación o mezclar telas. Pero el Levítico 20.13, si un hombre duerme con otro hombre, ambos merecen la pena de muerte. Y luego dice lo mismo sobre el adulterio, sobre los niños que desobedecen a sus padres. No interpretamos las escrituras literalmente. En el Deuteronomio 22, si una mujer no es virgen el día de su boda, deberá ser regresada a la casa de su padre para ser lapidada. Entonces, ¿qué le dice a la gente que viene aquí? ¿A los homosexuales? ¿Que la homosexualidad es algo bueno? ¿Que es algo permitido a los ojos de Dios? Les digo que lo que creo es la verdad. Que Dios los ama como son. La venganza de Dios es muy grande. También su compasión. No debería enseñarles que la homosexualidad es algo correcto. No es eso lo que la Biblia dice. Eso solo los confunde más. Señora Griffith, puede regresar durante la semana para hablar más. Mi puerta está abierta, pero no para ser culpado. ¿De acuerdo? Bueno, creo que tenemos un bonito árbol. Grande y frondoso. Unos cuantos espacios vacíos, como los de tu querido y viejo padre. O los de la abuela. Sí. Mamá, ¿podemos colgar esto en el árbol? Deberíamos. Sí, recuerdo cuando lo hizo. Fue en segundo grado. En la clase de la señora Tom, eso creo. Se sentía tan orgulloso de sí mismo. ¿Dónde quieres ponerlo? Bien arriba, para que pueda verlo. Miren, funcionan. Iré a ver las galletas. Encontré el pasaje del cual me habló. Sobre la pitar hasta la muerte, de Euteronomio 22. ¿Pero qué hay con Sodoma y Gomorra? Dios castigó el pecado de la homosexualidad. ¿Cómo explica eso? También me alegra verte, Mary. ¿Qué es esto? Es una venta de garaje. Los homosexuales también tienen cosas viejas. Entonces, ¿qué pasa con Sodoma y Gomorra? Muchos eruditos creen que el pecado fue la codicia y no la homosexualidad. Y no fue etiquetada así, sino años después de que fuera escrito. ¿Usted tiene la respuesta a todo, solo para justificar ser homosexual? Y sus respuestas justifican que estoy equivocado. Creo que tenemos un impase aquí. Reverendo, ¿a usted le parece correcto interpretar la Biblia como le place? No, claro que no, pero la Biblia fue escrita e interpretada por hombres comunes. Y muchas de esas interpretaciones eran un reflejo de la época en que vivieron. ¿Se siente completamente libre de cuestionarla? Porque yo creo que es una blasfemia. No creo que a Dios le importe las preguntas. Quizá no le emocione todas nuestras respuestas. Creo que la fe ciega es igual de peligrosa que no tener fe. Yo nunca he cuestionado mi fe. Nunca tuve razón para hacerlo. A veces cuestionarse ayuda a fortalecer la fe. Bobby dejó de venir aquí. Creo que la razón fue... que nunca más se sintió merecedor del amor de Dios. Y no le ayudamos. Mary, ¿nunca ha escuchado hablar de Palik? Es una organización nacional de parientes y amigos de homosexuales. Oh, reverendo, eso no es para mí. Podría ayudarla. Podría ver que no está sola en esto. Adiós, reverendo. Hay una mujer en Concord, Betty Lambert. Le encantará. Tiene un hijo homosexual de 30 años. Solo tenía unas cuantas preguntas. No necesito nada más. Por si se decide. Este es el bolsillo del famoso pescador. Más de dos millones. Es verdad. Hay un pasaje que dice que los niños desobedientes merecen la pena de muerte. Y nadie interpreta eso literalmente. Lo que digo es que si la iglesia no lo interpreta literalmente, quizá la homosexualidad tampoco esté en la lista. Bueno, quizá. ¿No crees que es importante? Mary, sabes perfectamente que nunca me entusiasmó interpretar la Biblia. Podría significar que Bobby esté en el cielo. Sí, bueno, no está aquí. ¿Bien? ¿Por qué no es suficiente para ti? ¿Es suficiente para ti? ¿Te hace sentir mejor todo lo que haces? ¿Qué quieres que haga? ¿Que me olvide de él? Quizá tú puedas, pero yo no. No quiero olvidarme de él, Mary. Quiero recordarlo y luego seguir adelante, pero no puedo. ¡Nadie puede! Está bien, Bob. Solo huye como siempre lo haces, porque nunca enfrentas nada. Oh, ya veo. Tal vez si lo hubiera hecho, Bobby estaría aún con vida. ¿Eso es lo que estás diciendo? ¿No vas a responderme? Escúchame, Mary. Ambos cometemos errores, pero está hecho. Él murió. No, con eso no regresará. ¡Lo sé! ¿No crees acaso que lo sé? Es usted, Mary. Soy Betty. Hola. Betty Lambert, me alegra tanto que hayas llamado. Pase, por favor. El reverendo Winslet me contó lo que pasó con Bobby. Realmente no puedo imaginar lo que se siente perder un hijo así. ¿Cuánto hace que murió? Seis meses. Seis meses. Y unos días. Nuestro hijo tenía 14 años cuando nos lo confesó. ¿No es eso algo joven? Yo ya lo sabía. Las madres siempre lo sabemos, ¿no es así? ¿Y no te importó? Oh, Dios. Claro que sí. No creo que ningún padre que reciba una noticia así piense... ¡Oh, es genial! Genial. ¿No fue la primera palabra que vino a mi mente? Escucha, Mary. ¿Por qué no asistes a una reunión de Palek? No, no puedo. No soy buena para hablar en grupo. Entonces no hables. Ya sabes, solo ven y escucha. Creo que te sorprenderá... ...cuánta gente pensaba que era la familia americana perfecta. Lo pensaré. En la escuela se burlaban de Eric todo el tiempo. Luego le dieron una paliza. Mary, ¿viniste? No me quedaré mucho tiempo. No importa, entra. Estaba furiosa. Hablé con el rector, pero no le hizo nada a los chicos que lo hicieron. Eso me impactó. Los llamé frutas y hadas. No lo sabía. Me tomó mucho tiempo aceptar a Sam. Creo que siempre lo supe. Quiero decir, me pidió una camisa lacoste rosada para su cumpleaños. Siempre fue diferente. Entonces me dice que es homosexual. ¿Y qué hice yo? Lo llevé de cacería. Vio el venado y comenzó a gritar... ¡Corre, Bambi, corre! Siempre supe que podía amar a mi hijo. Nunca pensé que podía aceptarlo por lo que era. Cuando Jill me contó que era lesbiana, insistí que viera a un psiquiatra. Pero cuando ese hombre sugirió choques eléctricos... miré a mi nena y... vi el color en sus ojos. Y me dije, es una locura. ¡Hola, reverendo! ¡Hola, reverendo! ¡Hola, chicos! ¡Hola, reverendo! Es un placer verlos a todos aquí. Como ya deben saber, el reverendo Whitzel es el pastor de la iglesia Comunidad Metropolitana... y le está proponiendo al consejo de Walnut Creek un día de libertad gay. El voto del consejo de la ciudad se dará en un mes... y necesitamos de todo su apoyo. Dios mío. Dios mío. Estás empapada. Entra. No sabía dónde más ir. Estaba sentada allí, escuchando todas las historias. Sobre cómo siempre notaron que su hijo era diferente. Entonces tuve este sueño. Bobby era un bebé. Mi hijo fue siempre diferente. Su diferencia comenzó cuando lo concebimos. Lo sabía. Lo sentí. Ahora sé por qué Dios no curó a Bobby. No lo curó porque... No había nada malo con él. Fui yo. Yo lo maté. No mataste a tu hijo. Bobby se suicidó. ¿Cómo puede Dios perdonarme? ¿Cómo puede Bobby perdonarme? Dios ya te perdonó. Ahora tienes que perdonarte a ti misma. No lo lamento. Yo maté a mi hijo. Maté a mi hijo. Sí. Querido Dios, danos algo con lo que podamos vivir y dar a otros cuyas vidas nunca serán las mismas por la muerte de un ser amado. No decidí tener los ojos castaños. Y ahora me doy cuenta que Bobby no decidió ser homosexual. Nos odian. Si dices en tus propias palabras que nacer sin brazos es malo y un niño nace sin brazos, entonces ¿qué puede ese niño pensar? La organización Palix se reunirá para discutir. Espero que ahora sí se encuentre feliz. Nuestro primer punto a tratar es la propuesta de un día para la libertad homosexual en Walnut Creek. ¿Dónde está mamá? Tenemos un grupo selecto para debatir el tema. No la veo. El primero en subir, el reverendo Whitset. Solo durante un día la gente podrá celebrar su diferencia en lugar de sentirse avergonzado. Porque Dios... Hay tantas otras personas que necesitan de nuestro tiempo y atención. ¿Por qué perdemos el tiempo en esto? De acuerdo, de acuerdo. Pongamos orden aquí. Escupe la cara de la decencia y la moralidad. No podemos permitir que la tela de nuestra sociedad se rompa. Me postulé para estar en la Comisión de Relaciones Humanas. Escogieron al tonto de Whitzel. Le envié una carta. Le dije, en nuestra iglesia cantamos himnos. ¿Qué hacen con los himnos en su iglesia? Sí. Entonces, a menos que nadie tenga nada más que añadir, levantamos la sesión para llegar a una decisión. Oye, papá. Papá, ven aquí. Papá, date prisa. Mamá, está en televisión. La homosexualidad es un pecado. Los homosexuales están condenados a vivir una eternidad en el infierno. Si quisieran cambiar, podrían ser curados de su maldad. Si se alejan de la tentación, podrían ser normales otra vez. Si tan solo lo intentaran con mucha más fuerza, obtendrían resultados. Esas fueron las cosas que le dije a mi Bobby cuando descubrí que era homosexual. Cuando me dijo lo que era, mi mundo se destruyó. Hice todo lo que pude para curarlo de su enfermedad. Hace ocho meses mi hijo saltó de un puente y murió. Lamento profundamente mi falta de conocimiento sobre lo que significa ser homosexual o lesbiana. veo que todo lo que se me enseñó y se me dijo fue el producto del fanatismo y la deshumanización. Si hubiera investigado más allá de lo que se me dijo, si hubiera escuchado más a mi hijo cuando me abrió su corazón, no estaría hoy aquí parada frente a ustedes llena de dolor. Creo que Dios amaba el espíritu amoroso y bueno de Bobby. en los ojos de Dios la bondad y el amor lo resumen todo. No me di cuenta que cada vez que pedía la maldición eterna para la gente homosexual, cada vez que me refería a Bobby y a esos enfermos y pervertidos que eran amenaza para nuestra sociedad, su autoestima, su sentido del valor estaban siendo destruidos y finalmente su espíritu se rompió. No fue por la voluntad de Dios que Bobby subiera a ese puente sobre una autopista y saltara directamente el camino de un camión de 18 llantas que lo mató instantáneamente. La muerte de Bobby fue el resultado directo de la ignorancia de sus padres y el miedo que sentían hacia la palabra homosexual. Quería ser escritor. Sus esperanzas y sus sueños no debieron ser arrebatados. Pero así ocurrió. Hay niños como Bobby sentados en su congregación sin que ustedes los sepan, los escuchan decir amén y eso muy pronto silenciarás sus corazones, sus oraciones a Dios pidiendo entendimiento. y aceptación y el amor de ustedes. Pero su odio y temor e ignorancia de la palabra homosexual silenciará esas oraciones. Entonces, antes de volver a decir amén en su casa o en el templo, piensen, piensen y recuerden un niño está escuchando sí, mamá. Fue hermoso. Lo hizo bien. perdió. Tumbaron la ordenanza. Lo intentaremos el año que viene, ¿de acuerdo? que bien. Entonces, iremos a San Francisco. Tendríamos que hacerlo, no creo que sea una opción. Bueno, eso es irónico. Bien. llegamos tarde, justo al tiempo. Esto es maravilloso. Jackie, ¿son todos? Ven conmigo. Hola. Tenemos un lugar especial. Bien. Vamos. Encuentro Internacional de Lesbianas y Gays 1984 1984 Digo estas palabras para todos los Bobbys y Gays que están allá afuera. Digo estas palabras para ustedes, mis hijos preciosos. Por favor, no pierdan la esperanza en sus vidas, ni en ustedes mismos. Son muy especiales para mí y estoy trabajando muy duro para hacer de esta vida un lugar mejor y más seguro en el cual ustedes puedan vivir. Prometanme que lo seguirán intentando. Bobby se dio por vencido. Espero que ustedes no. están siempre en mis pensamientos. Me llamo Bobby Griffith. Escribo esto con la esperanza de que algún día, muchos años a partir de ahora, pueda regresar y recordar cómo era mi vida cuando era joven y confundido adolescente tratando de entender desesperadamente el mundo donde vivía. Otra razón por la cual escribo esto es que después de que haya muerto, otros tengan la oportunidad de leer sobre mí y ver cómo era mi vida de joven. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!